Fijate en tu mano si tenés una media luna, así como esta, porque tengo un importante secreto que contarte si la tenés. Mirala, fijate bien si la tenés en tu mano, porque si la tenés, tiene un importante significado espiritual detrás que tenés que usar, tenés que utilizar para cambiar tu vida completamente. Entonces hoy te voy a contar si la tenés, qué significa y sobre todo, cómo usarla. Cómo usarla para cambiar y revolucionar tu vida por completo, para que cambies todo lo que estás manifestando, para que puedas tener más dinero, amor, salud, energía, vitalidad. Porque hay una manera muy única, una manera muy particular que hay que usarla. Entonces no es para cualquier persona. Déjame decirte que si tenés la media luna acá en el pulgar, significa que sos una persona muy espiritual. Por más que no lo sientas ahora, no lo sientas en el momento, pero significa que sos una persona espiritual y que ese don espiritual que tenés, podés usarlo, podemos utilizarlo para cambiar y manifestar la vida de tus sueños. El primer significado que tiene de todos está relacionado con la resiliencia. Seguro que sos una persona resiliente, que se repone a las adversidades, que sale adelante cuando las cosas no están fluyendo, cuando las cosas no salen, vos sí te podés reponer. Poneme en los comentarios si has sufrido cosas, cómo ha sido tu pasado, porque estoy seguro que las personas espirituales son muy sometidas a desafíos, a complejidades, a cosas malas. Muchas veces o sufren pérdidas económicas o sufren pérdidas emocionales o familiares, siempre sufren pérdidas de algún tipo las personas espirituales. Pero ¿qué hacen con eso? Se reponen, salen adelante. Si sos de esas personas, ponemelo en los comentarios para saberlo, para ver qué tipo de persona sos. Ese es el primero de los significados. Después, en cuanto al amor, también lo mismo. Aunque en el pasado no lo hayas conseguido o no hayas prosperado o no hayas fluido, seguramente tenés una empatía especial para ponerte en el lugar de la otra persona, para conectar de manera emocional. ¿Qué se necesita para conectar de manera emocional? Poder vivir el presente sin el ego, sacándonos las máscaras, las caretas que nos genera el ego. Esa personalidad, ese personaje que tenemos todos construido en base a creencias, en base a cuestiones, en base a percepciones, en base a todo, en base a hechos que hemos vivido, en base a las cosas que nos han dicho nuestros padres. Hemos generado una máscara, una careta que vos, si tenés esto, podés sacártela porque yo lo he vivido también. Es esa potencialidad, es sacarte esa máscara, esa armadura y liberar el corazón, liberar esta zona. Acá seguro, como sos una persona empática, como sos una persona de buenas relaciones, maravillosas, que puede salir adelante, tenés mucha capacidad para el amor, tenés mucha capacidad y mucha sensibilidad para ponerte en el lugar, para ver que estás sintiendo a la otra persona. Para poder cambiar cuando la estás dañando, para poder ponerte en el lugar y hacerla sentir bien. Para poder, como digo siempre con las parejas, acompañarse en el camino mutuamente, en el camino de la realización máxima de cada uno, porque eso es la pareja. Muchas personas hablan de la media naranja, completar. Y en realidad todos somos naranjas, somos personas completas que decidimos compartir la vida con alguien. Entonces vos, con esto, tenés la capacidad de ponerte ahí, de ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Qué más? En las finanzas. En las finanzas también, aunque en el pasado no hayas tenido suerte, aunque en el pasado se te haya... Me está costando mucho decir pasado, pasado, estoy diciendo. Aunque en el pasado se te haya dificultado justamente las finanzas, no hayas tenido suerte o hayas tenido complejidades, significa que en algún momento la suerte va a llegar, la suerte financiera, el milagro económico llega. Seguramente, si tenés esto, es porque sos un líder o una líder. Sos líder no seguidor. Entonces tenés como facilidad para esa energía del dinero, para entender cómo esa energía del dinero es una energía que va y vuelve, va y vuelve. ¿Qué pasa? Muchas personas lo queremos tener y lo queremos sostener y que se quede en nuestra vida, que se quede y no se vaya. Pero, ¿qué sucede con esto? Que no permitimos el libre flujo de esa energía, no permitimos que circule. Y el dinero es una energía que tiene que estar circulando, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Las personas con esto, con este don, con esta mea luna, lo que hacen básicamente es entender que todo es energía y que el dinero también es una energía y que cuando yo doy dinero, por ley de atracción, vuelve. Cuando yo doy dinero feliz, tranquilo y en paz, por ley de atracción, fluye y vuelve. Es toda una cuestión de entender que lo que yo estoy dando me va a volver y puede volver multiplicado si yo así lo decreto. Ahora, si yo me lo quiero guardar a mi dinero y cuando lo tengo lo suelto así de poquito y me duele, esas personas no entienden que están limitando el flujo de la abundancia. En cambio las personas con esta marca, las personas líderes, lo que hacen es entender que todo, absolutamente todo, depende de uno. Que si yo doy, me vuelve, que si yo entrego con fe de que el universo me va a volver, eso es mito y eso atraigo. Entonces también en las finanzas, este tipo de personas son líderes, tienen autenticidad, tienen facilidad para las finanzas. Justamente otra de las características, otro de los significados es la autenticidad, porque muchas veces queremos encajar, encajar ahí, encajar en el resto de las personas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con muchos jóvenes? Por eso se han formado muchas modas, como los emo, como los dark, como los floggers, como todo tipo de, bueno, son más de mi época. Seguramente en tu época se formaban otros, pero siempre se han formado como grupos, grupos donde los jóvenes tratan de encajar, porque tienen miedo justamente de salirse de ese molde, de romper el molde, de salir adelante. Entonces, ¿qué cualidad tienen estas personas que son auténticas? Y cuando uno expresa su autenticidad, justamente puede salir adelante. Mira, yo soy contador, estudié ciencias económicas, estudié en la facultad, me recibí de contador, trabajé de contador, y nunca nadie en mi familia hubiera imaginado que podía hacer esto, dedicarme a enseñar ley de atracción, metafísica, tener canales de YouTube. Nunca nadie lo hubiera pensado. ¿Por qué? Porque yo fui auténtico, fui auténtico en mi familia y me animé a romper ese molde que había. Me animé justamente a decir, ¿sabes qué? Basta, salgo de acá, rompo esto, rompo con el molde. También puedes ver, algo que decía el otro día, acá, por ejemplo, en el dedo índice, contar cuántas líneas tenés. Porque si tenés más de dos líneas, también significa, junto con esto, que sos una persona muy espiritual. Es otra señal, es otra señal. Miradlo así, ves que yo tengo tres líneas. Una, dos, tres. Básicamente, esto es una señal, fíjate cuántas tenés. Pónemela en los comentarios para ir sabiendo. Es una señal, básicamente, de que podemos cambiar la vida. De que hemos venido acá a romper el molde. ¿Cómo se hace? Eso es lo que quiero enseñarte hoy. ¿Cómo se hace? Primero, con un cambio de conciencia. Primero diciendo, tengo estos dones, tengo este significado, lo voy a utilizar. ¿Cómo lo utilizo? Primero que nada, el primer paso total y completo de todo, es la responsabilidad. Es la conciencia de la responsabilidad. Es decir, soy creador de mi vida al 100%. 100% creador de todo lo que me va a suceder. De lo bueno, de lo malo, de lo que viene, de lo que se va. Soy creador de todo. Ese es el primer paso. Ser consciente de que yo creo mi vida. Es el primer paso para poder salir adelante. Porque si no, somos víctimas. Víctimas de lo que nos va sucediendo. No porque mis padres, no porque mis tíos, no porque mis abuelos, no porque mis primos, no porque el gobierno, no porque mi expareja, mis hijos, siempre alguien tiene la culpa. No. Cambiar por decir, yo soy responsable de todo. Si estás de acuerdo, ponemelo en los comentarios. Yo soy responsable de todo. Y después, empezar a utilizar los principios, los principios básicos que te permiten cambiar tu vida, que están en la mente. Yo siempre digo, como sea en tu mente, es en la materia, como está escrito en la tabla esmeralda. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Como es en tu mente, es en la materia. Para poder cambiar la materia, para poder tener más dinero, amor, salud, energía, vitalidad, lo que sea que estés buscando, hay que cambiar la materia. ¿Qué significa esto? Cambio antes la mente. Primero el mundo interno, después el mundo externo. Primero tomo conciencia y responsabilidad, después cambio mi mundo interno. ¿Qué significa esto? Cambiar quien yo creo que soy. Cambiar mi identidad, porque de ahí parte todo. Todos mis resultados, el que yo pueda o no pueda utilizar, todos estos dones espirituales, dependen de mi identidad, de quien yo creo que soy. Si empezás a cambiar todos tus yo soy, vas a cambiar completamente toda tu vida. ¿Qué significa esto? Que empieces a pensar como una persona próspera, como una persona inteligente. Yo soy abundante. Yo soy capaz. Porque si vos vas caminando y decís, ves una remera que te encanta y decís, ay, pero yo soy pobre, no puedo comprarla. Estás inhibiendo todos estos dones. Estás matando todas tus bendiciones y cualidades. Entonces vas caminando por la calle y decís, yo soy capaz de tener esa remera. Yo soy inteligente. Yo puedo tenerla. Te vas a sentir completamente distinto. Yo soy inteligente. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿Y qué va a suceder? Que eso vas a emitir y eso vas a atraer. Tu mente va a decir, ay, yo soy capaz. Yo puedo tenerla. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer lo imposible por tenerla. Voy a hacer lo que sea necesario para tener esa remera que me encanta. Entonces ahí me convierto en un líder. Ahí transformo mi autenticidad en decir, voy a hacer lo que sea. ¿Y qué tengo que hacer? Buscar más clientes, llamar más personas, buscar la forma, lo que sea, como sea, de conseguir esa remera. Y esa remera puede ser todo. Esa remera puede ser dinero, amor, salud. Lo que sea que estés buscando, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo puedo tenerlo, yo lo merezco, yo soy poderoso, yo soy grandioso. Por eso ahora poneme en los comentarios, yo soy más lo que quieras ver manifestado en tu vida. Yo soy capaz, yo soy próspero, yo soy abundante. Poneme en los comentarios, yo soy y lo que quieras ver para decretarlo. Si te gustó el video no olvides suscribirte acá abajo que es gratis, dejar un like que me ayuda muchísimo y mirar este video en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y ley de atracción.